La capital de Bolivia es una de las ciudades con mayor crecimiento en Bolivia, y en Sudamérica, creciendo a un 5% promedio en los últimos 10 años. Gracias al crecimiento económico que atraviesa la capital, es que desarrolla una serie de megaproyectos. Debido al crecimiento poblacional de Sucre, y el mejoramiento de sus carreteras, es que se construye esta nueva terminal de buses, que será una de las más grandes y modernas del país. Esta infraestructura, se encuentra en el centro histórico de la capital boliviana, construida en la ex fábrica de sombreros. Este centro cultural, apuesta por una estrategia contemporánea y vanguardista de la expresión cultural, y artística de nuestro país. Esta moderna infraestructura contará con más de 5.000 vendedores, 7 pisos, salas de cine, auditorios, parqueos, y otras comodidades. Este nuevo mercado, permitirá a Sucre contar con el más grande y moderno mercado de Bolivia. Con la puesta en marcha de esta moderna fábrica, Bolivia ya no tendrá que importar vidrio, esta fábrica aprovechará la reserva de los 42 millones de toneladas de arena sílice de alta pureza en Sudáñez. Este megaproyecto se construye con el fin de mejorar la justicia en nuestro país, y tratar de eliminar la burocracia con un moderno equipamiento. Este hospital será de última generación, y tendrá 19 especialidades, 204 camas, y con los mejores recursos humanos del país. Además, se destaca por la construcción de un helicuerto, destinado a transportar pacientes de las zonas rurales. Con el objetivo de mejorar el turismo y el transporte de la capital, es que se tiene proyectado construir tres líneas de teleférico, que estarán administradas por la empresa estatal Biteleférico. Esta nueva fábrica de cemento, se construye con el fin de que Francesa, vuelva a ser líder en la producción y comercialización de cemento y sus derivados en Bolivia. La construcción de esta anhelada carretera, está a punto de ser concluido, y permitirá unir a Oruro, Potosí, y Sucre, con el Chaco Boliviano hasta llegar al vecino país de Paraguay. Esta carretera permitirá mejorar, y potenciar la agricultura en el Chaco Boliviano. Aunque Chuquisaca prácticamente no pertenezca a ningún corredor de nuestro país, con la construcción de la diagonal Jaime Mendoza, se podrá conectar al Perú y Chile, con el vecino país de Paraguay. Este megaproyecto consiste en la construcción, de siete enormes centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Grande. Actualmente este megaproyecto está en estudio, y su inicio de obra se tiene previsto para el año 2024, cuando se termine de construir la hidroeléctrica Rositas. Con este megaproyecto, Bolivia se consolidará, como el mayor exportador de electricidad de Sudamérica, y será sin dudas, el corazón energético del continente.